La cuestión de fondo hubiese tenido absoluta unanimidad porque en diferentes instancias, en diferentes encuentros, en diferentes medios, frente a diferentes tipos de espacios que hemos compartido, hemos sostenido y sostendremos en que todos queremos defender sin condicionamientos la universidad pública, la ciencia pública argentina. Y que hoy, frente a una nota que solicitó declarar personas no gratas a los diputados y diputadas que dejaron firme el veto del presidente Milley, que haya salido dividida la posición realmente en tristeza. Porque la cuestión de fondo no tiene divisiones, la cuestión de fondo no tiene diferentes posicionamientos. Acá simplemente se trataba de declarar y mirar a la persona si era grata o no era grata. Y acá la gravedad tiene que ver con repudiar el accionar tal como salió en el documento del CIN, el propio día en que se había tratado en la Cámara de Diputados, repudiar el accionar la posición de los diputados más allá de cómo se llamen y más allá de los partidos que representen. Porque de nuevo, la universidad, lo digo y lo sostengo, está por encima de cualquier partido político. Dentro de la universidad están todos los partidos políticos y todos defendemos la educación pública. Con lo cual, que hoy bochornosamente tengamos que salir decididos en esto, la verdad que entristece, mínimamente entristece. ¿Cómo se sigue entonces con el tratamiento de estos temas del posicionamiento de la universidad? El posicionamiento no va a cambiar bajo ningún punto de vista, porque de nuevo, me resisto a circunscribirlo a un nombre y un apellido. Acá lo que tenemos que velar y darnos cuenta, en que tenemos que definir principios, convicciones, derechos, y no el nombre de como se llame, quien los respalde y quien no los respalda. Vamos a seguir en la lucha. Y aunque algunos la tilden de tibias, ayer lo decía en otro medio de comunicación, acá no se trata de tibieza sí, tibieza no. Se trata de respeto. Porque si estamos representando una institución pública, si estamos representando órganos que democráticamente son elegidos y constituidos, tenemos que velar por eso. Y eso se hace con el ejemplo, no con escraches. ¿No cree, rectora, que justamente se está buscando esta situación de división? Con mucha angustia lo digo, con mucha tristeza. Porque claramente lo que demuestra el accionar de algunas personas y lamentablemente algunas que son miembros de esta comunidad, es que no estamos velando genuinamente por defender el todo, independientemente de lo que cada uno vote, de lo que cada uno piense. Por eso, mi fortaleza, mi fuerza y todo mi ser va a estar puesto para poner la bandera cada vez más alta de la Universidad Nacional de Río Cuarto, independientemente de cualquier partido político, que para mí está muy por debajo. Gracias. Gracias. Gracias.